Ya sea como ingenieras, supervisoras, en labores de vigilancia o integrando cooperativas productivas, decenas de mujeres pueden aspirar hoy a un desarrollo integral en México. Gracias a un programa para revertir el machismo, una empresa constructora ha logrado que el 8% de su fuerza laboral tenga rostro de mujer. Entre otras novedades, el proyecto incluye un sistema para denunciar el acoso laboral, implementado en la construcción del complejo petroquímico más grande de América Latina llamado Etileno, que se desarrolla en el municipio de Coatzacoalcos, al sureste del país, indicó Caetano Rocha, líder del proyecto de equidad de género. Logramos a través de un programa de motivación con los líderes de construcción y un programa de reclutamiento, llegamos a una participación del 8% de mano de obra femenina. Adicionalmente, se crearon talleres productivos en las comunidades circundantes para potenciar la participación de las mujeres en distintos ramos, lo que les permite aportar un sustento económico en el hogar, señaló Luz Elvira Barragán, participante de las cooperativas. Y a la vez, con el tiempo, podemos ayudar a nuestros esposos y a nuestros hijos, y a nuestros nietos, porque tenemos nietos también en mi casa. Actualmente existen en la zona 5 cooperativas, que se formaron gracias a los talleres. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México solo el 3,5% de las personas que se emplean en el sector de la construcción son mujeres, realidad que ha comenzado a revertirse.